Esta semana ya comenzaron las actividades de la 60ª versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y durante la jornada de este jueves también lo hicieron las actividades oficiales al interior del Hotel Sheraton Miramar referidas principalmente a las conferencias de prensa. La primera de ellas, la conferencia inaugural, que incluyó la presencia de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, junto a los productores ejecutivos Pablo Morales y José Antonio Edwards de Canal 13 y TVN, respectivamente, además de la presencia de los animadores de este certamen, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy. En un encuentro distendido con la prensa, ambos animadores señalaron lo importante que es para ellos esta nueva edición del festival como experiencia profesional y lo que ha significado este viaje para llegar al escenario más importante de nuestro país en sus 60 años. En estos seis meses nos hemos contado varias veces, lo quiero mucho, ya es mi amigo, ha sido muy intenso estos meses juntos, así que hay cosas que se dan o no se dan. Y aquí hubo una química inmediata que ha surgido muy espontáneo. Hemos desarrollado una relación preciosa. Mucha química desde el principio, pero además también mucha confianza, mucha alegría en el proceso. Este es un viaje, más allá de los resultados, un viaje que uno hace como conductor. Y disfrutar ese viaje es importante. Hay mucho aprendizaje también. En cuanto a aspectos logísticos, tecnológicos y a la venta de entradas, que por lo demás ha sido exitosa durante este periodo previo al inicio del certamen, los productores ejecutivos, José Antonio Edwards y Pablo Morales, hicieron un balance y también proyectaron lo que se viene en este festival. Hoy día tuvimos además una actividad, hemos tenido toda la mañana de actividades ligadas para dinero en la PDI y de instituciones de seguridad. Y lo que hacemos es una invitación a que la gente vaya con toda tranquilidad a la Quinta del Gara, que vaya con su hijo, con sus padres, con sus amigos, porque esto va a ser una fiesta para pasarlo bien y donde están tomadas todas las medidas para que sea una fiesta linda y en paz. Así que estamos muy contentos con la respuesta del culto y esperamos que esa misma respuesta se grafique en términos de audiencia, y que la gente vea esto en sus casas, igual y total, esta tremenda fiesta que empieza el viernes con la gala y que termina el día primero con Bad Bunny. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tendrá varias novedades. Entre otras, se va a establecer una nueva aplicación para que el público pueda votar por las canciones de la competencia, esto reemplazando el formato del jurado del pueblo establecido durante los dos periodos de Chilevisión. Y además, se confirmó que el inicio de todas las noches del festival tampoco será a partir de las 22 horas como solía ser tradicionalmente, sino que a partir de las 21.30 y el cierre no deberá pasar de las 3 de la madrugada en cuanto a temas de transmisión. Informó Gonzalo Gallardo.